Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Ante la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp, los memes no se hicieron esperar Y mediante su cuenta de Twitter, varios usuarios se hicieron presente mediante memes Veamos a continuación los divertidos memes Gracias por ver el video 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 Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más, bye bye Gracias por ver el video